Bueno, las noticias, muchas gracias por acompañarnos en Tele 13 Tarde. Sigan en compañía de Canal 13. El 13 presentó Tele 13 Tarde Modista, compartida la vida es más. Presenta El Tiempo ¿Cómo están? Bienvenidos. Un sol templado brilla sobre el Gran Santiago este viernes, mezclándose con algunas trazas de nubes. Y decimos templado porque el termómetro, al igual que ayer, marca 24 grados a esta hora. La humedad relativa solo 26%, pero precisamente tanta estabilidad...